Un saludo para todos. En este video les quiero presentar una nueva funcionalidad que estoy estrenando en el canal y es este nuevo botón que ven por aquí. Este botón significa Miembros del Canal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a darle por aquí clic y como pueden ver, Miembros del Canal lo he dividido en cuatro niveles. Empezando desde seguidor, siguiendo por fan, contribuidor y premium. Cada nivel tiene un valor mensual que ustedes podrían pagar. Como siempre, esto es opcional. El primer nivel vale 4 mil pesos colombianos al mes, que es poco más de un dólar. Y esta ventaja le permite a aquellas personas tener acceso anticipado a los videos tutoriales que voy a subir. Es decir, van a poder ver los videos hasta un día antes de su fecha de estreno. El siguiente nivel vale 10 mil pesos colombianos, que es poco más de 2 dólares, casi 3 dólares. Y este te ofrece la ventaja de que en el momento que yo estoy haciendo el tutorial voy a sacar un espacio en el cual voy a mencionar tu nombre y te voy a agradecer por tu aporte. Tu nombre también irá en la descripción del video y voy a hacer un comentario fijado con los nombres de aquellas personas que han aportado. El siguiente nivel se llama contribuidor, el cual vale 20 mil pesos al mes, alrededor de 5 dólares. Y aquí la ventaja que ofrece este nivel es que tú eres quien decide el próximo tutorial que se va a subir al canal. El tutorial, la única condición es que sea algo viable. Tiene que ser un tutorial factible, no el tipo tutorial cómo descargar más RAM para mi computadora. No, porque no es viable, no es factible, solo es la única condición. Y el último nivel se llama premium, el cual vale 35 mil pesos colombianos al mes, alrededor de 10 dólares, casi 10 dólares. Y este lo que incluye es que te daré mi número de teléfono personal en el cual podremos resolver dudas o inquietudes que tengas con respecto a algún tutorial. Si algo no te funciona, si tienes alguna inquietud, tendrás mi número personal en el cual podremos resolver ese tipo de inquietudes y tendrás esa atención personalizada. Estos son los cuatro niveles de miembros del canal que he creado, como siempre son opcionales y aquellos que de alguna manera no se quieran unir a esta funcionalidad, seguirán viendo los tutoriales con enlaces directos en el canal, como siempre lo hemos venido haciendo. Así que te animo a que te unas a esta funcionalidad y de esta forma aportas al canal y me ayudas muchísimo. Un saludo para todos.